Y él pregunta, si vos decís, estoy harta de Cintia Fernández, yo al otro día te lo pregunto. Obvio, y acá nos caramos. Sí, como siempre. Igual se ha hartado el tema. Pero no se hacen cargo. O sea, es que me persigue, hoy en la Panamericana me tocaba la bocina, estoy atrás tuyo, digo... ¡Ay, no! Te persigue por la Panamericana. Esa viene de Pilar, yo vengo de Escobar y en la... ¿Cómo llegaste a mi auto? No sé, no tengo ni idea, me di cuenta por qué. Por el espejo roso, Diego me chocó el auto. No puedes creer. Estoy con un montón de problemas. ¿Diego te chocó el auto? ¿Cómo es el auto de Yaní? Es una principiante. Pero si maneja bien. No, ni la diga, soy la típica rubia que se baja de un auto caro... Discúlpame, Diego maneja mejor que vos, ¿cómo te chocó el auto? Sí, querida, pero me chocó los autos, le chocó a Diego, esto me chocó a mí. ¿Al hijo también? ¿Pero que anda borracho? No, para mí mira el celular. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Es un infraso. Ya no ve nada. No, ve porque el otro día cuando me operó el doctor le hicieron el chequeo y tiene tanta suerte que ve. Tiene tanta suerte que... Pero el otro día a la noche, hace un año que vendió el auto, miserable. ¿No tiene auto? En la cuarentena dijo, no necesito el auto, estoy pagando la patente al pedo, quiso ahorrar, seguro, todo lo vendió. Y no lo volvió a comprar. ¿Y le asusta el auto a ustedes y se lo choca? Claro, entonces él tiene un chofer para trabajar. ¡Ah, qué arregio! Ah, es regio. Pero hay momentos que necesita y empezó a usar el auto de Diego y todo el mío chocó uno, chocó el otro, ¿sabes qué? Ah, va chocando... Sí, ahora le compré un auto nuevo, que cuando venga me lo quedo yo y mando el mío a arreglar. Así estamos. ¡Qué mafia! Y... ¡Bien!